Les había anticipado en el final del bloque anterior que tenemos visitas en el piso. Hoy aquí están con nosotros Guadalupe Estavillo e Ignacio Roldán. Ellos nos vienen a comentar al respecto de tenis, que es algo en lo cual realmente se desempeñan muy, pero muy bien, a diferencia de este conductor que... no, desastre. ¿Cómo andan chicos? Buenas noches. ¿Cómo andas Martín? ¿Todo bien? Hola, buenas noches. Bueno, como para también clarificar que es un deporte de alta exigencia, ¿no es cierto? No es que uno agarre la raqueta y sale bananeando a los Willy Villas, ¿no? Sí, sin dudas. Tiene mucho de técnica también, así que cuesta un poco, pero bueno, una vez que le vas agarrando la mano, va bien. Bien. ¿Vos estás dando clases también? Sí, sí, yo estoy en el club independiente. ¿Y qué se siente? ¿Cómo se empieza con los chicos más chiquitos, por ejemplo? Bueno, es un poco complicado por ahí hasta que le van agarrando la mano, pero bueno, a los más chiquitos tal vez se los deja que disfruten un poco más, que ellos mismos se vayan encontrando, y bueno, después a medida que va pasando el tiempo, sí se le va enseñando más lo que es técnico y demás. Bien. La misma pregunta que le hice a Nacho una visita aquí en nuestro estudio. ¿Vos podés identificar el chico que va porque realmente le interesa, del chico que va porque lo obliga a la familia? Sin dudas. Y me pasa mucho, sí. Te das cuenta en las ganas del nene. Cuando realmente le gusta, te presta atención y está atento constantemente. Si no, por ahí lo ves un poco más disperso en la clase. Claro. Bien. En lo posible hay que tratar de que no, no sea... Sin dudas. Claro. Que sea interés del propio chico. Nacho, estuvimos ahí nosotros brevemente en el torneo que se realizó en Abbott con un día realmente muy gris, pero que después fue mejorando, como comentaba Guadalupe. Y bueno, ¿cómo salieron los resultados allí? Bueno, nada. ¿Cómo andás, Martín? Te salió de vuelta. No, gracias a Dios. Como vos dijiste, un par de inconvenientes con el clima, inconvenientes climatológicos, pero vos estabas presente. Arrancamos a jugar con lluvia. Las ganas de poder hacerlo estaban. Todo el sorteo y los primeros partidos, la entrada en calor se hizo todo con lluvia, pero con el granito de arena de todos lo pudimos sacar adelante. La verdad que muy lindos partidos, un muy lindo torneo se llevó a cabo. De a poco nos asombramos con Guadalupe por el nivel que hubo en el torneo. La verdad que nos da ganas de seguir trabajando y para que el tenis de monte crezca. Muy buenos jugadores y con muy lindos resultados. Resultaron campeones Diego y Gonzalo Villani. Le mandamos un saludo a los dos. Le ganaron la final justamente a Guadalupe y a Coticelli. La verdad, muy lindo torneo. Bien, a mi amigo Fernando Coticelli fuimos juntos a la secundaria, así que estarán calculando ustedes las edades, pero no van a decir nada porque se termina en informativo. Gente de todas las edades estuvieron participando, ¿no es cierto? Sí, la verdad que sí. Gente, creo que los más jóvenes éramos nosotros, Guadalupe. Sí, sí, éramos los más jóvenes y bueno, después había gente, creo que por ahí 50, 60 años que estaban jugando al ambión. Así que la verdad eso también fue algo que nos asombró y el nivel que mantuvieron esas personas, ¿no? Ahora no recuerdo muy bien los nombres, pero también tuvimos presencia de gente de Cañuelas. O sea, no es que solamente fuimos jugadores locales, sino que tuvimos gente oriunda de otros pueblos, de otra localidad, como por ejemplo Cañuelas. Y lamentablemente también esperábamos gente de Lobos, pero con el tema del clima no pudieron acercarse hasta el club. Pero no, eso fue lo que nos dejó contentos. La llegada de gente de otros pueblos y más que nada las edades que participaron en el torneo. Bien. Claro, justamente el ambiente climatológico está complicando un montón de cosas porque este fin de semana Abos iba a hacer el festejo, la parte artística de lo que fue su aniversario, pero también se tuvo que suspender, porque realmente el clima no está acompañando. Ya lo hemos conversado con Nacho Guadalupe y siempre hemos llegado a la conclusión de lo aprovechable, lo bien que ha quedado un tenis ahí en Abos, ¿no es cierto? Sí, sin duda. Se hizo un trabajo muy bueno. Así que bueno, ahora nada más queda que aprovechar. Seguir cuidando al club, sin dudas, porque también lleva todo un trabajo por detrás. Así que no hay que dejar de prestarle atención y aprovecharlo lo más que se pueda. Tal cual. Es como un logro de todos, ¿no? Sin duda, sí, sí, sí. Costó, como decía Guadalupe, costó mucho poder volver a hacer funcionar ese espacio, estaba muy abandonado. Las canchas están ideales, la verdad que también la cancha de pal está en muy buen estado, a pesar del tiempo que se lo ha dejado de lado eso. Y la verdad que estamos muy contentos. La idea es seguir trabajando sobre ese lugar junto con Dirección de Deportes y nada, seguir en la realización de estos torneos tan lindos, ¿no? Claro. Para, como lo digo siempre, para poder levantar el tenis en monte. El tenis. Nos ha comentado Nacho Guadalupe que hubo una época como que hubo un parate en la práctica del tenis y ahora es como que está resurgiendo, ¿no es cierto? Claro, sí, sí. Sí, fue una época en realidad donde, sí, salieron muy buenos jugadores de acá de monte, pero bueno, después fue decayendo, quedaron pocos profesores también acá y bueno, ahora con Nacho, digamos, somos los profes nuevos que estamos resurgiendo y bueno, la idea es ir otra vez remontando lo que es el tenis y que al menos llegue a ser lo que era o mejor aún. Bien. ¿A qué edad comenzaste vos, Guadalupe? ¿Cuál es la edad indicada para arrancar? Yo arranqué a los cinco años a jugar. Ah, es un montón. Fue mi primera raqueta y bueno, después de que me regalaron mi primera raqueta, fui a mi primera clase. Bien. Y yo creo que la edad adecuada serían cinco años. Bien. Uno, el nene por ahí, le falta por ahí seis, cinco, yo creo que va a andar bien. Bien, bien. Ignacio, si una persona se ha desempeñado, ha jugado bastante bien al tenis, pero bueno, por cuestiones de trabajo, de la familia o de lo que fuera, ha dejado por, inclusive durante años, ¿puede volver en algún momento o tiene que empezar a entrenar de otra forma particular? No, hay algo que siempre lo charlamos con Guadalupe y es lo que vemos, desde chiquitos lo vemos siempre, inclusive nosotros dos hemos estado un montón de tiempo sin jugar. Uno no pierde la técnica o las demás cosas, porque eso es algo que cuando te lo enseñan ya te lo vas a quedar para toda la vida. Bien. Siempre vas a tener una nación, lo que perdés, generalmente es lo que llamamos nosotros el famoso timing o tiempo de impacto. Es generalmente cuando, a ver, el momento en el que vos tenés el muser y el momento indicado para pegarle a la pelota o para sentir el contacto de la raqueta con la pelota. Generalmente eso lleva a un conjunto de cosas, obviamente. La postura, el tiempo del golpe, la posición de las piernas, el movimiento de las piernas, eso es generalmente lo que a una persona le cuesta a la hora de volver a jugar al estar parado tanto tiempo. La técnica es algo que no se pierde, eso es fundamentalmente. Muchas veces, perdón, muchas veces el físico también, ¿no? Obviamente, también. También va de la mano. Claro, claro. ¿Y cuáles serían así los tenistas predilectos de ustedes? ¿Hay uno en particular o son varios? Bueno, yo por mi parte, Federer. Federer. Lo tengo como un gran ejemplo y sin dudas es un jugador que va a quedar en la historia para siempre, así que yo lo tengo como ejemplo. Me va a tomar en la contra, pero ella ya sabe, mi chat te lo he mencionado varias veces. Exacto. Ídolo y la verdad que tenísticamente lo puedo decir, Rafa Nadal, que hoy perdió encima así que estoy un poquito triste. Sí. Pero sí, mi tenista, mi ejemplo a seguir y siempre al jugador que le he querido copiar todo desde esa rafanada. ¿Y qué ha pasado ahora hace mucho tiempo que yo no veo en las noticias a estas dos hermanas que en un momento revolucionaron al mundo, Serena y Venus Williams? ¿Qué pasó con sus carreras? Sí, bueno, por ahí Serena fue la que más se destacó durante el tiempo, Venus se bajó un poco el nivel, pero bueno, Serena fue mamá hace poco, por eso es que también salió un poco del circuito, creo que está volviendo ahora. Sí, ahora de poco. Pero bueno, de a poco. Venus está un poco más al margen, por más es una excelente jugadora y una persona que ha ganado muchos Mayors o Grand Slam, no a la par de la hermana, pero se han destacado mucho también en dobles, pero está pasando un poco desapercibida, no se le presta tanta atención como a Serena, pero está dentro del circuito, muy de a poco, y Serena está volviendo, como lo dijo Guado. Y ustedes, bueno, obviamente por una cuestión generacional, no han seguido por ahí tanto la carrera de una grande que tuvo Argentina en su momento, pero que deben haber visto algunos videos, que es Gabriela Sabatini, ¿no es cierto? No, aunque no crea así, por ejemplo la final del US Open, creo que fue con Navratil Loba, me parece, con Navratil Loba, sí, con Navratil Loba. La vi, una excelente jugadora, también tuve el agrado de compartir un momento con ella en el Buenos Aires Llam Tennis Club, sí, una excelente persona, muy humilde, y como jugadora vos lo dijiste, excelente, número dos del mundo, ex número dos del mundo. Claro, claro. Guadalupe, ¿qué te parece su juego? Sí, no, sin duda fue una de las mejores jugadoras, y bueno, va a quedar, como te digo, como rollo en la historia. Tal cual. No tuve la suerte, obviamente, de verla a jugar, sí, obviamente, uno ve videos en internet o busca sobre ella, porque al ser, digamos, un ícono tan importante en el tenis argentino, a uno le presta un poco más de atención. Tal cual. ¿Se pueden, como vos decís, Nacho, por ahí, más o menos copiar un poco la técnica de algunos tenistas así muy célebres? No sé si la técnica, perdón. No sé si la técnica, pero capaz la táctica, el modo en que plantea una estrategia dentro de la cancha, en qué se enfoca más un jugador. Yo, por ejemplo, yo soy zurdo, como Nadal, sobre todo, es uno, creo, uno de los motivos que me llaman dando la atención de él, y trato generalmente de ver las tácticas, por ejemplo, cargar la pelota sobre el lado al revés del rival si es derecho, plantear todo por ese lado y después definir al lado de la derecha del otro, por ejemplo, la técnica, jugar con mucho efecto pesado al fondo, enfocarse mucho en lo que son las piernas, todo ese tipo de cosas. Uno le copia eso, pero ya lo que es la forma de golpear, empuñaduras y todo eso, es como yo lo digo y se lo digo, va muy en lo personal. Uno siempre tiene que encontrar su forma de golpear, sus gestos, los impulsos, los estímulos dentro de la cancha, si podés tomar, como te digo, la táctica de un jugador, pero la técnica es muy difícil poder copiarla. Bien. Y nunca acudir a las explosiones de Gaudio, por ejemplo, ¿no? No. En lo posible hay que tratar de olvidarlo eso. Un gran jugador, sin dudas, igual. Pero bueno, yo creo que su manera de ser fue lo que lo tiró un poco para atrás, lo que lo llevó a por ahí no seguir un poco más en lo que es el tenis. Sí, sí. Hay un documental muy interesante de Willy Villas y Gaudio, porque son muy amigos, donde Villas a veces se ve sorprendido por las reacciones, medio como que lo reta, como una persona más grande, ¿no? Pero bueno, se ve que es como muy de él y no lo puede evitar. No. Inclusive a él le preguntan cuál es el deporte que menos le gusta y sorprendentemente te dice que es el tenis. No. Pero, ¿y cuál es el jugador que no copiaría nunca? Y te dicen, no, Gastón Gaudio. No, la verdad que no lo puedo ni ver. Nada. Más allá del toque de humor que le pone, como te digo, un gran jugador, pero un talento desperdiciado, porque si yo con esa técnica, pero sacando la cabeza, me hubiera encantado. Te digo, la verdad, me hubiera encantado tener esa forma de jugar, pero no la forma de pensar y de expresarse adentro de la cancha. Claro, sobre todo el tenis es un deporte que hay como mucha conducta siempre en la cancha, ¿no? Muy, todo muy, este, ¿cómo decirlo? Tiene como este aire muy señorial, ¿no es cierto? Sí, sin dudas. Y bueno, eso también lo representa un poco el Wimbledon. Claro. Donde es un torneo que es todo de blanco, tiene ciertas normas donde no las podés romper. Tal cual. Y sí, también va mucho en lo psicológico, por eso es que muchos, o mejor dicho, todos los jugadores, y más a nivel profesional, tienen su psicólogo. Su psicólogo va a la par igual que su entrenador físico, y es muy importante. Es muy importante, claro, mucha la presión que se recibe. Y ustedes ahora, bueno, además de dar clases, participaron de este torneo en el Outtenis de Abo, ¿en qué instancias están ahora, en qué preparativos de lo próximo competencia? Bueno, primero la voy a felicitar a Guadá, acá en público, porque la verdad que hizo un excelente torneo en Abo, muy lindo nivel, su compañero la acompañó a la par y llegó hasta la final. Me hubiera encantado jugar contra ella, la verdad, le voy a hacer públicamente, me hubiera encantado, por cosas del día no pudimos, no llegamos a cruzarnos, y bueno, nada, en mi caso estoy compitiendo en Roque Pérez, en estos clásicos torneos de Roque Pérez, como siempre, juego mañana a la una y media, tengo un partido muy duro contra el famoso Fernando Vaz, ya te lo he comentado acá, es un partido muy chivo, para mí el mejor jugador de Roque Pérez, y estoy en la instancia de semifinales. Este sábado también, a pesar de todas las lluvias, se pudo jugar en Roque Pérez, y pude ganar mi primer partido, y el lunes también tuve un partido muy duro, muy físico, y la verdad que lo pude sobrellevar, y también gané en 3-7, más complicado, y gracias a Dios estamos en las semifinales, ahora contra Fernando. O sea que esta noche no se sale, no, no, se duerme todo el rano, conducta, conducta. Exactamente, hay que dar el ejemplo. ¿Vos jugadas? Bueno, yo en mi parte jugué el torneo de Dao, en realidad no lo pensaba jugar, ya que el torneo era doble masculino, pero bueno, estaba Fernando, que además de eso es mi primo, y le faltaba compañía, así que bueno, me puse a jugar con él, y bueno, terminamos llegando a la final. Pero bueno, además de eso, en este momento estoy un poco quieta, ahora a mitad de año es donde por ahí empiezo más a competir, que también jugué los torneos de Roque Pérez, el año pasado llegué a jugar el máster, que es donde se encuentran los 8 mejores del año, y lo gané al máster. Muy bien. Así que bueno, este año vamos a ver si arrancamos a mitad de año otra vez a jugar. Bien, bueno, o sea que están como muy encaminados en tener un año con buenos proyectos, ¿no? Siempre, sí, como te digo, siempre yo, por lo menos en mi parte, yo sé que jugada también por ella, tratamos de estar activos en cualquier circuito, ya sea el circuito Roque Pérez, mi idea este año es buscar otro tipo de torneos también, para no siempre recaer en los mismos, ya sea en Cañuelas, en Cañuelas me hubiera gustado, hace poco se llevó a cabo un torneo que fue casi profesional, que era por plata, la verdad que me hubiera, con muy lindo nivel, me hubiera encantado jugarlo, pero por cuestiones laborales no se pudo, y como te digo, estoy tratando de buscar otro tipo de torneos en Lobos, ha llegado a otras localidades de la zona, Lobos, Cañuelas, hasta hace dos años estuve jugando en La Plata, me encantaría volver a jugar esos torneos, así que seguramente las opciones vayan por ese lado. Bien. Bueno, chicos, gracias por visitarnos esta noche en el informativo, y nosotros sabemos que estamos muy bien representados por ustedes en materia de tenis, tanto en monte como fuera de monte, así que bueno, los felicitamos por eso. Bueno, muchas gracias, y dejame, perdón, dejame decirte que nos estábamos olvidando de algo. La idea era que mañana se lleve a cabo la Copa Abod, que quedó pendiente el torneo de los adolescentes, obviamente por cuestiones de clima nuevamente no lo vamos a poder llevar a cabo, las canchas están muy inundadas, y más que nada para cuidar el estado de las canchas, pero mucho más importante cuidar el físico de los nenes, ¿no? Eso es lo más primordial ante todo. Con fecha a confirmar, y también hay fecha a confirmar de los torneos bonaerenses, tenemos los dos alumnos jugando, pero no, también, el clima no nos ha dejado poder llevarlo a cabo, también con fecha a confirmar, y te estaremos avisando de eso cuando lo llevemos a cabo. Bien. Guadalupe, además de ser, de practicar este deporte, ¿has descubierto que también enseñarlo es un plus, te suma más alegría en la carrera? Sí, sin dudas, es, además de jugarlo, es otra manera de vivir junto al deporte, que es lo que yo por ahí quería en mi vida, no quería alejarme del tenis, entonces, bueno, enseñar es algo que me encanta, lo disfruto, y bueno, más cuando uno lleva a sus alumnos a jugar y bueno, les va bien, y ves que divierten, se divierten jugando, es la verdad que una alegría muy grande. Bueno, sí, claro que sí, seguramente debe serlo. Muchas gracias, chicos, por su visita. Muchas gracias a vos. Nosotros vamos a dar paso a una nueva tanda comercial a la vuelta de la misma, seguimos informándolos. Gracias.